Continuando con su programa Hola, muy buenos días tengan todos ustedes Yo soy Elibro Y debo contarles esta linda historia Y espero les guste El título es El vertido papel Era una mañana de primavera Y una niña jugaba en su cuarto Con una pelota y un rompecabezas Pero pronto se aburrió de todo Luego hizo un sombrado de papel periódico Y se lo puso en la cabeza Después hizo un barco Pero también se aburrió de jugar con el barco Entonces Hizo un hombrecillo de papel periódico Y salió a jugar con él y sus amigos Al hombrecillo le gustó jugar Con los niños Y ellos también contentos por el amigo extraño que tenía El hombrecillo les contaba historias Pero todo era de guerras Catástrofes y miserias Al discusar aquellas historias Todos los niños se pusieron tristes Y empezaron a llorar El hombrecillo pensó Que todas las historias eran muy tristes Y caminando entre las calles se puso a pensar Que no sabía hacer reír a los niños De pronto Yo una lavandería Y se puso muy feliz Empezó a brincar Y el disarmado gritó Aquí podría llevarme todas las cosas tristes Que traigo escritas Y decidió entrar Cuando salió la lavandería Estaba blanco como la nieve Los niños lo miraron Y muy contentos empezaron a jugar a su alrededor El hombrecillo estaba satisfecho Pero de su boca No salía ni una sola palabra Estaba vacío por dentro y por fuera Triste volvió a marcharse Pero esta vez hacia el campo De pronto se sintió muy feliz Daba saltos de emoción Pensando que tenía un pájaro en el bolsillo Comenzó a pintarse de colores del campo Rojo, amarillo, rosa Verde tibio de la hierba De azul Y de poco a poco Se fue llenando de palabras nuevas y hermosas Para los padres de familia No pueden pedir Que se hace un lugar Paquete de su pa工 Lo que le hospede De su panera Por el baño La causa La causa Para que la gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!